Hola mi gente, gracias nuevamente por estar aquí, por estar viendo estos vídeos o ya sea porque estáis aprendiendo algo de ello o simplemente porque os hace gracia que un tío como yo esté delante de una cámara soltando palabras. Ya sea cual sea la razón, agradezco que estéis aquí y estéis viendo estas chorradas. El tema de hoy, el ámbito laboral y por qué si realmente odias tu trabajo o sabes que realmente no te satisface deberías de tratar de buscar otra alternativa a la hora de ganarte tu existencia. Y es que por ejemplo a lo largo de mi vida laboral también yo he probado múltiples trabajos, algunos quizás fueron más agradables, otros menos. En todos ellos traté de ser lo mejor que pude ser, no en comparación quizás con otras personas, a las cuales según qué trabajo se pudieran dar mejor, ya sea porque tenían la experiencia, ya sea porque sus talentos se ajustaban, ya sea porque lo que se dedicaban era exactamente donde querían estar. Algunos trabajos pues simplemente se veían como lo que eran otro paso más añadido en mi viaje y no la estación final. Sin embargo pienso que puedes utilizar el tiempo que estés en un sitio para tratar de aprender habilidades o hábitos o herramientas que puedas adaptar nuevamente a tu vida externa. Por ejemplo, si un trabajo realmente requiere de muchísima puntualidad, cuando realmente no eres una persona puntual, pues el hábito de tener que ir a ese trabajo puede hacerte que seas más puntual también en tu vida personal y por lo tanto pues finalmente habrá mucha gente que lo agradezca si realmente llegas a la hora que dices que vas a llegar. Sin embargo, si llevas demasiado tiempo en un trabajo que quizás acabe desagradándote, acabe haciéndote infeliz, no creo que el ganarte de la existencia con ello sea suficiente justificación para tener que aguantar eso porque si lo piensas más o menos un trabajo normal, son como 40 horas de media, sin contar por ejemplo si tienes que realmente desplazarte o si realmente tienes que contar también adicionalmente las horas del almuerzo o de lo que puede estar que sea media hora o una hora más en ese trabajo. Y por lo tanto puede acumularse hasta 50 o 60 horas que pasas en un sitio que, por ejemplo, si no te agrada, si odias, te puede perjudicar realmente en todo lo que hagas porque 50 o 60 horas de media es como un tercio de la semana quizás hasta un poco más y si cuentas de que hay otro tercio de esa semana que seguramente te lo pases durmiendo o haciendo tus necesidades, sea comer, sea ducharte, sea cosas que realmente son de vital importancia para simplemente estar y existir. Solamente te deja con un tercio más de vida que es prácticamente donde tú te encuentras a ti mismo y tratas de ocuparte la mente con lo que realmente quieres hacer. Sin embargo, si dos de los tercios o el otro tercio, que es el mayoritario, lo empleas en cosas que te desagradan o lo empleas con personas que simplemente te aportan mala energía, lo más probable es que para cuando llegues a tener tu último tercio, que es realmente el único espacio de libertad que posees, habrás estado tan habituado a ser infeliz o a estar mal que seguramente acabes arrastrando ese tiempo libre también hacia la parte más negativa de tu vida, ya sea porque estarás demasiado cansado para hacer nada y simplemente querrás desconectar, ya sea porque simplemente arrastrarás, como dije con anterioridad, pues la mala energía, la negatividad, el cansancio. Por lo tanto, ya sé que algunas personas quizás si están un poquito más avanzadas en su camino laboral, quizás también a la par tengan mayores responsabilidades. Yo sé que no es tan fácil, por ejemplo, si tienes pagos, deudas, familia que mantener, hay muchísimas otras cosas que tienes que tener en consideración, quizás incluso hasta una poca experiencia o poca cursación en otros aspectos o ámbitos donde realmente te sea fácil salir de tu puesto de trabajo. Sin embargo, pese a que no sea fácil, lo único que a veces necesitamos es que sea posible. Por lo tanto, es mejor tratar de cambiar algo que sabemos que está mal, lo antes posible, porque si dejas pasar dos, tres, cinco años más a lo largo del tiempo, aparte de que cada vez se vuelve más difícil, simplemente es que ya no te da la energía para hacerlo. Y te verás visto en una vida envuelto de... en la que realmente ya no tienes nada bajo tu control. Y el único realmente interés que tendrás a lo largo de tus restantes días es simplemente arrastrarte un día más. Lo cual, el tiempo que se nos da es demasiado breve para no tener que aprovecharlo. Espero haber sido de algo y, como siempre, un placer.